En medio de la noche Me desvelo otra vez Me pongo existencia Sintiendo la desnudez Me preocupo por respuestas Que quizás ya la sé Solo soy un hombre Jugando mal el ajedrez Fichas por aquí Fichas por allá No sé ya jugar Mírame a mí Mírate a ti Es donde quiero estar Fichas por aquí Fichas por allá No sé ya jugar Lo único consentido para mí Eso gano todo junto a ti Puse un nuevo filtro Mostrando que bueno soy Quien soy para dar consejo Si ni sé qué día soy Que si salen guerras O la comida se nos va O que se cabe el mundo Con quién Con quién he de quedar Fichas por aquí Fichas por allá No sé ya jugar Mírame a mí Mírame a mí Mírame a mí Mírate a ti Es donde quiero estar Fichas por aquí Fichas por allá Mírame a mí 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 Amén.